No se hagan No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras dos huellas volverán Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Y no hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo cuando deja de llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de romper Y es el corazón como un desino tan cruel Tan difícil de romper Tan fácil de perder Es el amor Es el amor Tan fácil de romper Tan fácil de romper Tan fácil de romper No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Ni se limpie el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal Y es el corazón como un ave de cristal Gracias.